hola amigos bienvenidos a muy simple tarot este es el pronóstico general para el hombre cáncer en el mes de mayo de 2018 para todos los hombres cáncer casados solteros divorciados dinero trabajo amor todo cuál es el pronóstico general entonces para el hombre cáncer en el mes de mayo de 2018 cuál es el pronóstico general para el hombre cáncer en el mes de mayo de 2018 mirá buenísimo ahí está cuál es el pronóstico general para el hombre cáncer en el mes de mayo de 2018 el pronóstico general para el hombre cáncer en el mes de mayo de 2018 Bueno, salió más vinculado al área laboral y al área económica que al área del amor. Te están diciendo que en mayo el hombre cáncer, 6 de bastos, va a estar reclamando justicia, va a estar queriendo jugar limpio y a su vez obteniendo victorias a nivel económico. La carta del éxito de las estrellas. ¿Por qué? Va a estar reclamando justicia ante, 9 de oros, o un proyecto cancelado, un proyecto laboral. La carta del 3 de trabajo nos habla de eso, del trabajo, del oficio, de la cooperación. O está reclamando justicia queriendo el bien común, fíjate. De eso nos habla el 6 de bastos, ante un compañero de trabajo o ante un empleador que lo quiere entrampar de alguna manera. Fíjate, nos habla de caer en trampa de líderes. O es algún cliente o algún jefe o algún compañero de trabajo que le quiera hacer alguna trampa, alguna zancadilla y eso lo debilita a nivel laboral. Inclusive puede ser un amigo, una amistad. La carta del perro y el 5 de basto invertido nos habla de traición. Sea quien sea esta persona, le está impidiendo el éxito al hombre cáncer. Y es como que el hombre cáncer reclama, como diciendo, no, che, así las cosas no son. Esto no es correcto. Yo para obtener este éxito a nivel laboral y para recuperarme de esta debilidad, las cosas tienen que ser equitativas para todos. Es como que el hombre cáncer quiere jugar limpio. Sin embargo, se está relacionando con una persona que le canceló un determinado proyecto económico, ya sea un trabajo, lo que sea. O, para que esto mueva acá. O de alguna manera lo traicionó, la carta del 5 de basto invertido. Lo traicionó o ante esa persona que actuó no de mucha, no de buena leche, perdió, puede ser, perdió una concesión para agarrar un trabajo o algo. También puede ser ese caso. Bien. Entonces, ¿cuál es el pronóstico general para el hombre cáncer? En el mes de mayo de 2018. ¿Cuál es el pronóstico general para el hombre cáncer? En el mes de mayo de 2018. Muy bien. Ahí está. Bien. Entonces, ¿cuál es el pronóstico general para el hombre cáncer en el mes de mayo de 2018? Bueno, una persona que reclama justicia ante este compañero, este compañero de trabajo, ante este colega. Incluso, sí, colega, compañero de trabajo, incluso puede ser una amistad que actuó con mentiras. El caballo de espadas invertido nos habla de calumnias, de mentiras. Sí, se ha enojado el hombre cáncer con este amigo, ¿eh? Y tal vez se ha enojado para siempre, la muerte invertida. Bien. Acá ya está hablando también del tema amoroso. Bien. Entonces, con este amigo, con esta amistad, con este compañero de trabajo, a raíz de esta situación que nombré anteriormente, se ha enojado, se ha distanciado, ¿eh? Bien. Bien. Ahora pasamos a... Están hablando también las cartas del terreno amoroso. Hay muchas calumnias de tu pareja, hombre cáncer, o de tu novia, o en relación al amor. Y esta persona, esta mujer, bueno, si sos hombre cáncer, homosexual, será un hombre. Es como que te ofrece una solución o algo, ¿eh? La carta, porque no se están llevando muy bien, la carta de la llave. Pero, vos no te vas a dejar manipular por esta... Porque, a ver, esto que te ofrece es una manipulación. Te quieren, como que te quieren manipular. Hay mucha mentira detrás de esta mujer. La carta del caballo de espada invertido. O sea, te ofrece como solución una mentira. También puede ser una mentira los sentimientos que tienen hacia vos. Y a través de esto es como que te quiere manipular, quiere alcanzar una determinada victoria. Y vos te enojas con tu pareja por esta actitud. Y es muy posible que la mandes a freichurros, ¿eh? Fíjate. El emperador invertido nos habla de el que hace rodar cabezas. Vos te das cuenta que esto que te propone, esta solución, ya sea que te dé ese amor como... Como esa oportunidad, que te dé ese amor, ya sea un amor o una propuesta para una solución de algo, de un conflicto. Te das cuenta que es una mentira. Y la carta de la muerta, el impedimento serio, el fin para siempre, el ataque de ira y la carta de la pareja. Esto para los hombres cáncer en pareja. Y a raíz de eso es como que decís, no, a mí tus mentiras no me las creo, tus mentiras no me van. Y bueno, le cortas la cabeza a la relación. A ver, che, ¿qué más? Bien. Entonces, ¿cuál es el pronóstico general para el hombre cáncer? En el mes de mayo de 2018. ¿Cuál es el pronóstico general para el hombre cáncer? En el mes de mayo de 2018. Muy bien. ¿Cuál es el pronóstico general para el hombre cáncer en el mes de mayo de 2018? Arriba del caballo de espadas. Sí, esta persona está actuando con mucho egoísmo. Incluso tu compañero o amigo del trabajo. Hay mentiras. No te quiere. Te dice que te quiere, pero no te quiere. Ya sea esta novia, esta amante, esta esposa o incluso este compañero de trabajo que te traiciona a nivel laboral. Te dice que te quiere, que te tiene afecto, pero no, mentira. Bueno, la ruptura. Bueno, cáncer. El hombre cáncer va a estar rompiendo con amistades y con pareja, parece. Persona egoísta, rapaz, te vas a estar defendiendo de esta manipulación, tanto de tus amistades como tus socios o tu mujer. Bueno, y bien, y en el caso económico, en el caso laboral, hay un impedimento serio que te impide una fortuna, el 3 de oros, o un contrato, o se te pincha un contrato o algo, o algo te resulta muy inconveniente. Y viene de la mano de una amistad, ¿eh? Una amistad, un colega, un compañero de trabajo, el perro. Bueno, traición en la pareja, en el hogar. Si sos casado, te va a traicionar, no sé si meter los cuernos, no sé si va a ser el tema de meter los cuernos o te va a traicionar en el punto de vista económico o va a traicionar tus sentimientos. La cuestión es que tu pareja, ya sea novia, amante, de alguna manera te sentís traicionado. Bueno, la solución. Y la solución tanto a ese amigo, compañero de trabajo que te caga, que perdés algo económico porque actúa de mala fe, como a la pareja, a la novia, al amante que actúa con mala fe, la solución, seis de bastos, es hacerle rodar la cabeza, sacarla de tu vida, tanto a uno como a otro. Bien. Aplicarán algunos hombres cáncer y en otros no, obviamente, como siempre digo. Entonces, ¿cuál es el pronóstico general para el hombre cáncer en el mes de mayo de 2018? El hombre cáncer, seis de bastos, va a estar reclamando, reclamando justicia ante una amistad, un colega de trabajo, un socio, porque está obrando mal. Y también va a estar reclamando justicia ante su pareja, su novia, su amante, en el plano amoroso. Porque hay muchas mentiras, muchas calumnias, muchas rebeldías. El caballo de espadas invertido. Hay actuar con egoísmo. Hay actuaciones con egoísmo. El rey de espadas invertido. Tanto uno como el otro, ya sea su pareja en el ámbito amoroso como en el económico, se tiene que cuidar de caer en trampas. Es más, calculo que no va a poder zafar de las trampas. Al menos una gran mayoría. Lo que están marcando las cartas es este reclamo. Es como que ya lo cagó, ya sea en el ámbito amoroso, en el ámbito económico. Y está reclamando. Es como que el hombre cáncer reclama. Y quien le miente, ya sea en el ámbito económico como en el amoroso, son sus afectos. Por eso es doble la traición en el caso de lo económico. Porque este amigo, este colega, lo traiciona en lo económico, pero también lo traiciona en sus afectos. La carta del corazón. Una situación bastante débil. Y le proponen como solución, lo que le proponen como solución, fíjate la carta de la llave, dos de espadas, en verdad es una manipulación. Estoy hablando siempre de los dos aspectos. Porque va para los dos, amoroso y económico. La solución que le proponen, la oportunidad que le proponen, el éxito que le proponen, en realidad es una manipulación, dos de espadas. Y el hombre cáncer se tiene que defender para que no lo manipulen. Y de ahí viene la ruptura. Y específicamente viene la manipulación o el intento de manipulación en el aspecto económico. La cooperación, el oficio, tres de oros, dos de espadas, defenderse de la manipulación de una persona egoísta, cuatro de oros. Bueno, acá el perro nos hace referencia al compañero de trabajo, al colega, al socio, pero también a la compañera, la compañera de vida, la del corazón. Y surge un impedimento serio, un ataque de ira. El hombre cáncer se enoja feo, y con razón parece, por estas actitudes que están teniendo, tanto su socio a nivel comercial como su esposa. Y en relación a el dinero. Entonces, la traición, cinco de espadas, dos de copas, ya sea de su socio, de su colega, de la persona con la cual trabaja. Y también nos habla de la traición de su pareja. En el hogar, en el hogar es, bueno, la pareja en el hogar, no es el socio. Salvo que conviva con el socio, o conviva con la socia. También nos habla del hogar, el cuatro de bastos. Entonces, para lograr el éxito que quiere el hombre cáncer, lo que va a tener que hacer es extirpar este tumor, que es un mal socio, un mal compañero de trabajo, un mal colega, y también una mala mujer de a su lado. Esa va a ser la solución. Al menos en mayo. Seis de oros. Bien, eso es todo. Por consultas personales, enviame un correo a muysimpletarot.com O por Facebook, debajo del video te dejo el link con mi Facebook personal. Si querés una lectura personalizada, que obviamente tiene un costo, me mandás un mensajito, te contesto y te cuento cómo es. Suerte. Nos estamos viendo.